Mi primera vez en Museo Luba Aquí hay cosas que nunca antes vi Solo conozco a la Mona Lisa Aquí hay cosas que nunca antes vi Y te miré por primera vez Los engranajes comenzaron a girar Una premonición solo detendrá Oh, es demasiado Pero agreguemos una cosa más Can you give me a las que es Para que no me pueda olvidar Para que no me pueda olvidar Oh, oh, oh I love you more than you'll never know Gracias por ver el video